Cristina, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? La verdad que muy bien. Renovamos este encuentro después de unos cuantos meses. Y bueno, estamos hablando en la previa y el tema que te preocupa es el mismo que veníamos hablando de las últimas oportunidades y es el relacionado con el abuso de la tecnología en los niños. Sí, en realidad me preocupa porque uno da mucha información y vemos que no tenemos el resultado que queremos. Desde las sociedades internacionales, como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Ostalmología Infantil, todas dan mucha información sobre las edades de uso. O sea, menores de tres años no pueden usar celulares, no pueden usar tablets. Y es muy común que uno lo vea, lo ve cotidianamente en la calle, en los carritos de los niños. O sea, se les ponen videos, videos musicales, dibujitos. Se minimiza el uso del celular o la pantalla en el niño pensando que no les va a traer problemas. Y vamos a destacar, Cristina, que esto después se traduce en diagnósticos. No es que es una recomendación por un capricho. Son problemas visuales que después quedan para toda la vida. Cuando uno diagnostica en un niño que venía bien, que no tenía ningún antecedente familiar y que a partir de los seis, siete años empieza con un valor miópico, esa miopía va a ser para siempre. Obvio, con un anteojo todo el día, permanente, no son de uso parcial. Pasan a usar anteojos permanentes, algunos lentes de contacto y la mayoría también hace una proyección quirúrgica cuando sea adulto. O sea, es una enfermedad que una vez que se inicia no desaparece. No es que porque deje de hacer las actividades que hacía antes o las modifique, va a desaparecer su valor miópico. Lo que tratamos después, una vez que se instala, es de frenar su progresión. Una recomendación que has brindado en otras entrevistas que hemos hecho es siempre priorizar el tamaño de la pantalla, que cuanto más grande sea, mejor. Claro. Yo entiendo que el año pasado con la escolaridad, los Zoom y toda la actividad se hizo a través de la tecnología. Pero lo que les recomiendo a los chicos, principalmente a los más grandes, porque yo creo que los más niños, los más pequeños, la decisión es familiar. Es fácil sacarlo al celular. Los chicos son dinámicos, tienen que estar jugando, tienen que estar activos. No pueden estar sentados pasando horas en una pantalla. Ahora, los más grandes, que hacen otro tipo de actividades también, yo les recomiendo que en lugar del celular, trasladen esas actividades que hacen en el celular a una pantalla de una computadora. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo y seguramente renovaremos este encuentro. Bueno, yo te agradezco, porque realmente a nosotros nos preocupa y hay montones de cosas que no están en nuestras manos. Para mí sería más simple decir, dar el anteojo y los controles que tiene que hacer. Pero desde el año pasado, o sea, con la pandemia esto se multiplicó y todos los días de consultorio diagnostico una miopía nueva. Y a mí me preocupa enormemente. Por eso, yo, desde mi lugar, creo que lo que se tiene que lograr es que los niños vuelvan a jugar, que el juego no sea solamente a través de una pantalla, que tengan otro tipo de calidad de vida. Porque son familias que están preocupadas y que los cuidan y les interesa la salud de sus hijos. Pero a veces esto no se hace hincapié y después cuando aparece el problema se quedan muy angustiados. Por eso creo que hay que rever y que tenemos que repensar qué tipo de infancia le tenemos que dar a nuestros pacientes, a nuestros hijos para que no tengan más posibilidades de tener esta enfermedad. Gracias.